¡Ole, ole, ole, vengan! ¡Vengan un pasito cabellas! ¡Vamos allá! ¡Vamos, mis hijos! ¡André, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Ole, ole! ¡Vengan! 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 En las noches de luna y que la veo, de allá murió hasta brillar, ¡Vengan! 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 ¡Ven ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Astras, jesús, 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 jesús! ¡Hole, ohly! ¡Hole, ohly! ¡Hole, ohly, ohly! ¡A 100 de mi hermano! ¡Dizan kapoe, takii e constantly! ¡Eos han invito como esencia en el rey! De los mandos en los muertos, de los mandos, a las latas lindas, las nubes, y en las sombras de río, un imparoso dolor, y de aquel sufrimiento, que fue a esto, es la nación. De los mandos en los muertos, de los mandos, a las latas lindas, las nubes, y en las sombras de río, un imparoso dolor, y en las sombras de río, un imparoso dolor, y en las sombras de río, un imparoso dolor, y de aquel sufrimiento, que fue a esto, es la nación. de los mandos en los muertos, de los muertos, y en las sombras de río, un imparoso dolor, y en las sombras de río, un imparoso dolor, que fue a esto, es la nación. ¡Gracias!